Y arranca el mejor programa para empezar un lunes de la epopeya televisiva digital, por decirlo así, en lo que es Agencia Bizarra y quienes hablan, obviamente, que Nico Bizarro y Alejo Igoa no voy a ser, porque si no, me pasé de kilos. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muy bien. Te quiero saludar, como si ya no te hubieras saludado antes, pero no hacemos lo boludo para la gente de la audiencia. Claro, como que no nos vimos antes. El señor Javier Parry, por favor. Ese soy yo. ¿Qué estudiaste, qué curso estudiaste esta semana? Hoy no estudié nada, pero fui a buscar estas hermosas remeras que tenemos de colores, como habrán observado. Así que nada, hice eso toda la semana. Ah, claro, pues no vine esta vez con traje, digamos. Exacto, vinimos como un traje más o menos. Más tranquilo. Es un elegante sport. Elegante sport. ¿Cómo va la gente de la agencia? ¿Cómo van ahí? Bien, bien, bien. La epopeya digital. Me encantó. Realmente que sí, esta es una epopeya digital. Papito, mané. Papito. Tenemos un programón hoy, ¿eh? Un programón. Chicos, agárrense de las maletas, de sus cabellos, porque hasta las 12 se van a descostillar de risa con un invitado deluxe que tenemos en este programa. Pero no hay dos sin tres, siempre digo lo mismo, señor Fuston. Exactamente. Bueno, vamos a presentarlo. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Tenemos a nuestro corresponsal. A nuestro corresponsal que siempre está viajando. ¿Cómo? Ahí está. Hola. Buenas noches. Adiviná dónde estoy. ¿Dónde? ¿Ese es Pulmamarca? ¿De vuelta o no? No. ¿Tilcara? No. ¿Tilcara? 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 Estoy en el patio de mi casa, acá en la Ferrer. Escuchen esta notición que tengo. Escuchen. ¡Sponsor nuevo, chicos! ¡No! ¿En serio? ¡Sponsor nuevo! Muy bien. Estamos carpando con todo, loco. Están entrando, se están peleando, se están recagando a trompadas por entrar a cada este programa, muchachos. Me encanta. Están haciendo un muy buen trabajo, ¿eh? ¿Alguna vez a ustedes, chicos, lo echaron de la pileta? ¿Por tener cositas ahí en el pie o...? Se une el programa de hoy. Sí. Crema, pedicular, Rocket Ford. ¡Ja, ja, ja! ¡Para vos! Muy bien. Si tenés pie de atreta y te apesta con madreja muerta, si en las piles todos se alejan de vos, es porque tenés más hongos que en Mario. ¡Qué bueno! Buena marca, ¿no? Acá te traigo la solución. Crema, pedicular, Rocket Ford. Una aplicación diaria y adiós también a la urticaria. Rocket Ford. Tapale la boca a ese amigo que comenta cualquiera, ese que dice que tus pies son así por patear lincheras. ¡No! Vamos a estudio. Rocket Ford. No, que esa publicidad. Vamos a estudio. ¿Quién chequea estas cosas? Pero por el amor de Dios. No. Este tipo está meditado, ¿no? ¿Qué pasa, digamos? Sponsor 2. Tenemos otro sponsor. El aplauso para que se une ya. ¡Panadería! Ahí vamos, ¿eh? Mirá el fondito. Ahí ya ves el local. ¿Se ve el local? Sí, se ve el local. Dale, dale. ¡Qué hermoso local! ¡Panadería Love Flowers! El pan tuyo de cada día te lo hacemos nosotros. Aprovechá nuestras ofertas que te van a volar el bocho. Love Flowers. Nuestra vasta experiencia en el rubro ya suma más de ocho días. Variedad en panes, facturas, masitas y ahora también, ¡sándwichería! ¿Cómo? Probá el especial de la casa. Sándwich de pan con mayonesa. Aprende a leer. Probá el especial de la casa. Sándwich de pan con mayonesa. Y para los aventureros gastronómicos, sándwich de pan con mayonesa y ketchup. Muy bueno. Muy bien. Bueno, gracias a... ¡Panadería Love Flowers! ¡Vení! Si te animás. Ahora sí, vas. Bueno, son los sponsors que hoy en día apuestan a un programa que está... En pleno auge. Bueno, tenemos a un invitado. Ustedes se acuerdan cómo es la dinámica de los invitados en este programa, ¿no? Esto es así. Sí, nuestro gran amigo, el que vamos a presentar ahora, va a tener que pasar una serie de pruebas para ver si queda dentro de los talentos de la mejor agencia de Argentina, que es Agencia Bizarra. Y es por eso que él está acá, ya está en la recepción. Sí, está en la recepción. No nos está escuchando, pero está ahí en la recepción. Ahí, no sé, levanta la mano, pero si no, no está escuchando. No, y esa puerta... ¿Vamos a abrirle? Vamos a abrirle, ¿no? ¿Le puedo pegar un golpe? Le pego un golpe en tres, dos, uno... ¡Timba! Entra, 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 entra. ¿Cómo va la gente? ¿Qué onda? Pedrito B. Che, antes de ese lugar, me dan un pasito. Sí. Estoy en cada dos de ciego. Ahí lo tenés. Sentate, ponete acá, por favor. Sentate. Oh. ¡Ah, boludo! Yo pensé que me iba a tener que quedar en ese sillón todo el programa. Te saludo ahora, sí. Por supuesto que no. ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? ¿Querés ser parte? Tenés que pasar un par de pruebas. Claro. Primero, antes que nada, tu currículum me llevó por correo, por carta a casa. ¿Cómo fue eso? Sí, no, fue todo un tema que yo programé desde internet. Te iba a abrir un fax, pero ya era demasiado moderno, viste, para la ocasión. Sí, muy moderno. No, no, fax, vos no manejás eso. No, no estás actualizado. No, fax, fax, no, todavía no. Entonces le dije, voy a escribir una carta a puño con el corazón y se la envío. Y nada, ahí escribí mi currículum para presentarme acá. Muy bien. Nosotros hasta iPhone X tenemos fax, me parece una locura total. Y más esas máquinas Golibetti, para no decir, sabemos, ¿no? Y hay que tener en cuenta muchísimas cosas, hasta el valor del mercado. ¿Voy decís? Decís que se perdió un poco la retención. Porque antes viste que existía la máquina de escribir. Sí. Y uno cuando escribía la podías manquear y si vos escribías algo que estaba manque... Y bueno, tenías que quedarse así en la hoja. Pero existía el borratín de la máquina de escribir, amigo. Sí, claro. No. ¿Cómo que no, boludo? Si no tenías que ser como Lerner. ¿Qué es eso? El pie, el que inventó la comunidad española esa, la academia española. No. Claro, tenías que ser como... ¿Son un tipo común que tiene errores como cualquier humano? Totalmente. Bueno. Podés tener errores, te podés equivocar en la vida como cualquier persona, amigo. Bueno, pero ahora... ¿Me vas a calentar, guacho? Pero ahora los errores son como de otra manera, ¿no? ¿Puedo decir una cosa? Sí. Yo hice un trabajo práctico en la primaria en máquina de escribir. Yo llegué a usar máquina de escribir, te lo juro. ¿Tenés foto? Qué triste. Mostrá mi historia. ¡Chusto! Mostrá mi historia. ¿Qué triste? Mostrá mi historia de eso. ¿Te muestra historia? Bueno, tirá una historia que va a empezar a seguir. Bueno, bueno, vamos a empezar con la entrevista. Vamos a empezar con la consigna. Primero, porque en Agencia Bizarra tenemos todos los días, en todos los lunes que estamos, una consigna. Sí, exacto. En la cual la mecánica va a ser esta. La vamos a decir, la va a decir mi amigo Javi. Sí. Hasta Pig Latam me dice fachero. Fachero. Y sí, obvio. Leemos la consigna y el negro va a leer lo que dice la audiencia. Así que vos preparate, porque la consigna es la siguiente. ¿Cuál fue el peor regalo que recibiste? La gente va a estar escribiendo y nos gustaría que nos cuentes vos. Y también contamos la nuestra. El peor regalo que recibí. Pero para, lo vamos a dejar para el último, lo mejor para el final. Y para que sepa la audiencia, regalos de familiares, regalos de cumpleaños. ¿Vos tenés alguno? Contá alguno. ¿Quién te va a regalarlo a vos? No, a mí. Un beso a lo sumo mío. No, un amigo me regaló un papel higiénico con unos mocos de él para que lo recuerde. Ah, ¿qué motivo? Es emotivo y a la vez medio repugnante. Pero ¿por qué no puede ser valio como a quien cumpla con esta consigna? ¿Yo te puedo contar el mío? Sí. Yo tenía 17 años más o menos. Era Navidad y me llegué a... ¿Hace cuánto fue eso? Y hace... 10 años. 12, 13 años más o menos. Y me regaló... Pero tenía 17 años, ¿eh? Me llegan los regalos y veo que Papá Noel me trae un regalo... Guarda si vas a tomar porque va a tirar todo. Un reloj de juguete de Los Increíbles. 17 años. Yo dije, bueno, tenía mis primitos, viste que somos chicos, se equivocó. Papá Noel se equivocó. Claro. La tía Papá Noel. Entonces dije, se equivocó. Voy, se los doy a mí, lo meto en el paquete de vuelta y se los tiro directamente ahí a que lo agarre mis primos. Y viene tía Papá Noel y me dice... Esto, ¿no lo agarraste? Pero, no, pensé que era de mi primo. No, no, era por vos. Y si de ahí un reloj. Pero es increíble. Contanos tu peor regalo, a ver. ¿Cómo? Nunca tuve un peor regalo, porque si es regalo de tapiola, pero sí tuve un regalo que fue raro. A ver, raro. A ver, contanos. Bueno, si no me equivoco, fue la primera vez que me reconoció alguien, o si no, la primera vez que se largaron a llorar cuando me reconocieron por la calle. Exacto. ¿Qué pasó? Yo tenía 2.500 suscriptores. Uf. Y yo dije, bueno, qué sé yo, algún día me voy a poner una foto, qué sé yo. Como que no lo pensaba. Y de la nada me agarraron cruzando la vía una chica con la madre. Sí. Y la chica me reconoce y se queda así como re, what the fuck, se larga a llorar. Imagínate yo, la primera vez que me reconocen, se larga a llorar. Claro. Me quedé re loco. Y la madre la ve a la hija llorando y se empieza a emocionar y pum, se le haga llorar a ella también. No. Y yo me quedo como. Catatata de emoción. Ok, yo no sabía qué reaccionar. Una mamushka, yo no entendía nada. Y agarro, como que me saco la foto, todo, pero estaba medio como perturbado, pero contento a la vez, ¿entendés? Claro. Y la nena me dice, Tomá, saca la billetera así, me dice, para que me recuerdes, pum, una tarjeta del Jumbo. Una tarjeta del Jumbo, culiado. Bueno, pero te acordás. Una tarjeta del supermercado. ¿La usaste? ¿La usás para descuentar eso, no? Como no vivía en Córdoba, no hay el Jumbo, pero agarré y la usé para untar cosas y después hacer otras cosas más raras. No. ¿Qué untaba con eso, no? Arrancamos. Sí. ¿Fornay o puj? Puja, amigo, de acá a la China, guacho. ¿Cómo? Ok, bueno. ¿Lapicera o lápiz? ¿De qué color es la lapicera? ¿Negra o azul? Puede ser azul, vamos con azul. Lápiz. Lápiz. Y me ofende, me ofende que digas azul. Azul era como que escribías en el colegio y te corregían con azul. Nunca creí con azul, nunca creí con azul. ¿Nunca? ¿Siempre con negro? Sí, yo también igual. No sé por qué elegí azul, pero yo pienso, ¿qué usan ustedes, azul o negro? A ver, ¿qué usan negros? No sé, pongan en los comentarios qué color de lapicero usan. Vamos a sacarnos la duda. ¿Rojo, negro o azul? ¿Reggaetón o bachata? La veo tan buenarda para bailarlas, pero me quedo más con el reggaetón. Porque la bachata como que la veo, no sé, muy cultural de otros países que a mí no me llaman tanto. ¿Y vos qué elegí? ¿Reggaetón o bachata? Yo prefiero reggaetón, creo. Yo también prefiero reggaetón. Ahora... No, me miré mal cuando respondo. No, no, pero si no te miré mal, pensiste algo mitoso. ¿Drap o trap? No, no vuelve. Rap. Rap. Está bien, yo coincido también. O sea, yo solo escucho más rap que trap. Ok. Pero a nivel variedades me gusta más el trap. Ok, ok. Mirá, mucha gente, che, mirá. Trap, 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 rap, ahí va apareciendo. Tequila o vodka? Vodka, el tequila me hace poronga. Ok, muy bien, muy bien. Son las dos bebidas fuertes, una blanca y la otra también, ¿no? Tequila, bebida blanca. ¿Sabes tequila y vodka? Exactamente, che. No sé quién escribió esto. Es vos. Eso es lo más triste. Ok, vamos. No, no, no estoy viendo, tranga. Alfajor de membrillo o maluma envuelto en un alfajor. Vos tenés dos situaciones. Tenés un alfajor de membrillo que está en un plato. Claro. O de repente aparece por la puerta. Maluma baby. Maluma baby. Envuelto. Pará, pará, decime que por favor recién cortadita la barba, arreglada. Sí, sí, sí. Ahora te mira y estás así. Te mira. No puedo, no puedo. Mirá, mirále a la cámara, mirále a la cámara. Claro, pero imagínese que tiene un traje de alfajor, la cara redonda de Maluma y hace así. A ver. A ver. Maluma baby. Pero por qué viniste al estudio de Pigmes, tío, de alfajor? Maluma baby. Uy, 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 es Maluma, 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 es Maluma. Otra cosa, es inchequeable esto también, sí, 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 solamente eso. A ver, te voy a hacer una pregunta, ¿cómo se llama? Decime tu número de documento. Decime tu número de documento, lo compara, lo compara, lo compara, lo compara. Maluma baby. Lo sacó. No puedo creer. No te vayas. No puedo creer. O sea, acá no, pusieron que está él invitado y no pusieron que está Maluma. Pero me estás diciendo. No, te estoy diciendo de que esto era doblemente genial. Escuchame, te tengo que mandar, mi primito me anda pidiendo un saludo. O sea, no es que yo escuche tu música, mi primo escucha tu música, yo no la escucho. Así que. Puedes mandarle un saludo a. Te vas a grabar con este, ahí tenés la frontal, grabate porfa. Se llama. Maluma. Se llama Mario Alberto Quiñones de la Serna. A ver. Maluma baby. Vamos a comprobar de que esto sea real. Vamos a comprobar de que esto sea real. Acá se ve. Maluma baby dice. Maluma baby. Todo es real, comprobar 100%, muchas gracias. Te puedes retirar. Pero yo me sé, es increíble estas cosas que pasan en este programa. Un pequeño. ¿Cómo salgo de esto ahora, no? ¿Cómo salimos de esto? Pero no, salimos con otra pregunta que tenemos acá. Que te regalen 50 mil dólares en caramelo. Pero nunca respondí amigo, nunca respondí la anterior. Qué apurado que sos, no sabés dirigir un programa. Perdón, dale, respondí. Esto no es un programa, esto es una agencia. Maluma, maluma. Bueno, te tiro la próxima. Y vamos con esta. Y esta es, esta no puede fallar. Estoy preparado amigo, eh. Comer una palta en Palermo o jugar al ludo con un primo lejano. Uf. Uf. Cuando estás en Palermo, ya le dijimos esta, esta es clave. Esta es clave. Esencial. Comer una palta, la misma situación por otro. O de repente levantás el tubo y le decís a ese primo de Córdoba que no es hace 14 años. Y le decís, che, tengo ganas de jugar al ludo con vos. Se tomaba un avión, todo pagado por nosotros, obvio, ¿no? Entonces claramente me voy a jugar con mi primo lejano porque aprovecho y de paso visito los grandes bosques de Villa María. Porque es de ahí. Así que de una. Me encantaría conocer Villa María. Me encantaría. Bueno, y entra el primo. Entra el primo. Entra el primo. Vamos, tenemos a un competidor también. Sí. Competidor nacional que ganó el Loma de Zamora. Exactamente. ¿Competidor de qué? Competidor de Fernet. A ver, vos sos el mejor porque vos estás representando Córdoba. Nosotros trajimos, o sea, de verdad, le buscamos un montón. Esto no es joda. O sea, va a venir un chico que ganó el Loma de Zamora. Que ganó el campeonato argentino. Y le ganó un cordobés. Exactamente. Así que queremos ver a ver si estás a la altura de poder armar. Lleva a ganar este. Entonces le diría, van a armar el Fernet y nosotros vamos a gustar y vamos a ver quién es el ganador. ¿Llegó el chico? Sí, llegó. Llegó. Perfecto. Bárbaro. Ahí está. ¿Qué dicen? ¿Llegó? Ahí está, mirá. Uy, 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 uy. Se prepara el tipo, ¿eh? Esto no es, esto no es coca. ¿Cómo? Esto no es coca. Esto no es coca. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos para, vamos. Uy, lo tantea, lo tantea, lo tantea, lo tantea. Tiene muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo fue? ¿La tantea? A ver, para que no vaya parada. A mí me estoy poniendo de miedo. Para, para. Uy, 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 cómo hace. A ver. Uy, hijo de puta. No, espérate, que lo están poniendo. Ahí está, ahí está. Ahora, ahora sí te ponchero. A ver. ¡Ay, Dios! Uy, sos este. Nada, este tipo de sabiduría son 50, 50. ¿Hace cuánto más o menos? A ver. 85, 25. Claro, 70, 30. Está midiendo la cantidad. Ya tenían sed ustedes. Por eso querían venir aquí. No, 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 no. Queríamos estar cerca de la acción. Yo sí, yo porque tengo sed. Bueno, te explico la dinámica, papá. Acá se va a ver quién es, quién, así, quién. Como la de mi cuñado. ¿Cómo? 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 Un pañuelazo, loco. Hay que prepararlo con los ojos vendados. Uy, re, re. Pero te lo re preparo. Te lo re preparo, te lo re preparo. Ojota, ojota. Tampoco nos hagamos acá, no nos grandemos como chancleta gordos. Vamos a hacer. Ojito vendades. No tiene que rebalsar la espuma. Hay que hacerlo lo más perfecto posible. Y que el sabor, luego va a venir un catador que está detrás de cámara ahí con una remera medida y salmón, que es el que está en cámara. Le vamos a dar hoy como un catador profesional de que Ferrer está más rico, la medida justa. Pará, ¿puede ir alguno de técnica a tapar los ojos? Ah, no, 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 no. Mirá, qué precario, qué lindo. Vení, vení, hacete cargo. Eso vino, eh. Pará, quedate, hacete cargo, taparle los ojos. ¿Qué pasó? Qué grave, hijo de mi puta. Beto, se fue a raspar el freezer de la heladera. Dale. Voy a rascar las paredes del freezer. Ponéselo al vaso antes que se derrita. Ahí está. A ver, qué producción que hay acá, eh. Primero me voy a sacar esto, que me saqué los reflejos que me quedaban como el orto. Coqueli. No, 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 sí, no, lo dije, no dije, hombre. Esa cantidad de hielo es tan... Ese tipo de las... Concentra silencio en el estudio. Música de, qué sé yo, de que todo tenso. Opa. Ahí está. Ahora sí entramos. Mirá que yo me quedo tomado un buen farne, eh. De garcha, tal... ¿De qué está? No, no, no. Ahí está. Este es el momento principal de mayor concentración. Aquí. Ahí Pedrito lo está midiendo, eh. Sí, me gusta, me gusta. Mirá Pedrito como mira, eh. Opa. Ahí nomás. Ah, pero además el sentido auditivo, ¿no? Cuidado, eh. Es muy importante el sentido auditivo. Esto va a terminar para el culo. Opa. ¿Se salió, no? No, no sé. Pero vos sos el campeón. ¿Vos sos el campeón? Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. No. Nico, no, sos vos. Ay, ay, ay. A ver. A ver, dígame para acá. Opa. Dale, no seas así, jodido. Cuidado, eh. En ese momento, mi cerebro es one with the fernet. Para los que no saben, guaraní es uno con el fernet. Sos tan barato. Váral alquiler, Fernando. Impacto. Veá cómo metió el dedo para calcular. Sos una mierda. Apa. Va. Tres, cuatro. Que nadie le diga nada, eh. Listo, Ortiz. Creo que... A ver, primero tengo que escucharlo. A ver. La chamba, madre. Larry, me está diciendo que está un poco desafinado, pero vamos a afinarlo un poquito más. Guarda con este tipo, eh. Este es el Beethoven del sabor. Hay que escuchar la bebida. Si no la escuchás, después terminás sin saber cómo regresar a tu casa. Este tipo tiene que estar en cana. Ahora está afinado. Esta es mi afinación. Esto es lo que a mí me llevó a ganar 448 premios en el barrio de mi papá. Muy bien. Dejalo ahí en la mesa. Ayúdenlo, por favor, que lo ponga. Ahí está. Muy bueno, eh. Un tipo muy completo, ¿no? Vi muchísimas cosas que la verdad me honra felicitarte. Muchísimas gracias, caballero. Y la verdad me sorprendió lo que lograste. Ahora hay que ver cómo quedó, ¿no? Exactamente, pero... Pero la técnica la tenés. Muchísimas gracias. La técnica la tenés. Qué emoción, eh. Me gusta el fair play que hay, eh. Un tap, un tap, un tap. Y ahora... Preparándote, Fernet. Ya. Vamos a ver. Saludos de Paraguay. Saludos, Paraguay. Bueno. Bueno, hoy les voy a enseñar cómo preparar un muy buen Fernet. Sí, sí, sí. Les voy a enseñar a usar una técnica milenaria hecha por antiguos habitantes de la zona cordobesa de Argentina, por allá por el año 1860, año que se descubrió y se creó el Fernet. Así que vamos a empezar con esto. No, espectacular. Me quedé como un niño cuando le cuentan un cuento. Andá a chequear lo cordobo, eso. Sí, ¿no? ¿Hay hielo? ¿Hay hielo? En el corazón de mi ex. Vos mandale ahí nomás. Ya vemos que me está copiando la técnica, eh. Me está copiando la técnica y vamos a ponerle ahí un... Vamos a ponerle acá ahí. Ahí está. Un poquito más. Lo moví un poquito ahí. Un poquito más. No, no, no. Yo me doy cuenta con el simple hecho de que ya es el peso del vaso de antemano. Muy bien. Ah, mirá, le gusta... ¿Estás tipeando, no? Es medio porno igual, meter el dedo ahí, no sé. Era tan tierno más el caso. Mmm... Un irlandés. No, eh, pará. Ojo. La cepa irlandesa estamos viendo... Cuatro y media de la tarde, de la mañana cuando ya no hay más. Creo que le puse un poquito de más, pero se va a compensar. ¿Viste la gaseosa de Nico atrás, eh? Estás pegadísimo, amigo. Sí, tengo una gaseosa. No, estamos. Próximamente cerraremos con el sponsor ese. Seguridad y higiene tapando y destapando la botella. Ese es un punto de extra. Sí, sí. Apoyar más. Acá la gente te está apoyando, Pedrito, acá, eh. Vamos, loco, es que la gente me... La verdad yo los quiero mucho y ellos lo saben, entonces me quieren. Vamos. Y te equivocás. Apa. No, no, está... Esa la conozco, eh. No la quise hacer, es fuerte esa técnica. No la quise hacer por el horario que estamos. Viento y grado este, 17 kilómetros por hora. Ya vi la temperatura. Dije viento. El viento, perdón. Lado este, 17 grados de velocidad de kilómetros. Vamos, eh, la gente te apoya. Vamos, guacho, eh. A ver. No estoy viendo nada, te juro que no estoy viendo nada. No estoy viendo nada, boludo. Ya no dimos cuenta que le pusiste la mitad. Dale. ¿Tanto le puse? No, 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 no. Mirá el dedo. Lucien, voto. Dinencio competitivo, por favor. Mirá el dedo para medir. Uy, uy. Solamente esperemos que cuando el técnico pruebe esto, Pedrito se haya lavado los dedos antes. Sí, me los lavé, me los lavé. Con la papita frita me los lavé. Vamos, Pedrito, clave el dedo, dice. Pará. Vamos a copiarle la técnica un poco. Está, cambió de técnica, cambió de técnica. A ver, a ver, a ver. Tensión, eh. Impacto. Uy, uy. No sé si estoy poniéndolo nuevo. Vamos. No podés volver, eh. Si volvés, o lo tirás o lo dejás, eh. No podés volver otra vez. Esto es rápido, no es en cuota. Me estás tirando la gaseosa en cuota, hermano. Es tu intuición. Me estás tirando la gaseosa en cuota. Técnica cordobesa, técnica cordobesa. Mirá, mirá, que se lo pone en la oreja. Listo, no, no, no. A ver. Me gusta, me gusta esa técnica. Increíble. Este tipo es el Vivaldi del Fernet. Mozart, Beethoven. Cierra. Seguridad y gine, un punto extra más. Claro. Es como por... Ahí está. Acá. ¡Vamos! No, 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 no. Acá es cuando este señor, al parecer, nunca preparó un Fernet en su vida. El Fernet se bate con el dedo. La cantidad de espuma adecuada, dicen algunos. No importa si rebalsa, bien caserito. Demasiado, diría yo. Voy a sumar un puntito a eso. Esto. ¡Puerta! 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 Yo creo que podríamos agregar un punto extra. Podemos acercarnos, digamos. Sí, sí, nos vamos a acercar, pero... Ahora, esperen, esperen un cachito. Sí. Vamos a acomodar acá. Para que vean que todo es perfectamente legal. Y yo no lo estoy engañando con nada. No estoy haciendo ninguna especie de jugarreta para aprovecharme de su bondad. Vamos a poner... Este es el vaso de esta persona de paletas de colores oscuras. ¿Cómo? Y este es el vaso de esta persona de paletas de colores oscuras, pero se hizo el pelo ahí. No sé qué le pasó. ¡Ey! Está lindo. ¿Cómo? ¡Ey! Ahora vamos a chupar un poquito. Pero no es por qué de tomar. Es para degustar y que es una falta de respeto no terminarlo. El consumo de alcohol... Mirá cómo está aquí. Excesivo, hace mal. Ya me tiembla en la mano. Pero a las 4 de la mañana uno como el de este me puedo tomar. Ok. Eso es lo que nos queda. Y mientras mirá, negro está entrando ahí. El negro está en el... De comerse el tubo. El negro, sí. ¿Sí, señores? Punta de flecha le dicen. Porque le da siempre el blanco. Muy bien. Pero... Javier Parry. Javier Parry. El chiste viene en el próximo programa. Vekio Ideo, Nico Bizarro. Esto fue Agencia y nos vamos con una canción. Y nos vamos con una canción que es... Escuchá. Flamingo Star. Pero invertida. Sí. Escuchá. Pocionate invertido. A ver. No estás revisando. Sí. Vamos con la parte de diálogos. Yeah. Perdonen. Ah, cierto. Claro. Bueno. Salud. 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 Ahí va. Ahí va. Salud, salud. Salud. A todos. Gracias. Salud. Lunes. Salud. Muchísimas gracias por seguirnos. Nos vemos el lunes que viene a las 10 de la noche. Aquí, por Picleta. A través de Twitch. 10 a 12. Nos vemos. 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 Nos vemos.